hace unos días ha salido una nueva actualización para la canon eos r7 ahora te voy a explicar cómo actualizar la cámara esta es la segunda actualización que nos ofrece canon la 1.3.0 que pues bueno añade compatibilidad con el flash el speed light el l el 5 y también con el zoom 55 210 un zoom para formato a psc para el formato de esta cámara el zoom rf 55 210 y luego pues aparte pues corrige según ello y según bueno lo que he podido leer por aquí por la página de canon pues corrige problemas menores de de la cámara con que vamos aquí al ordenador y vamos a ver cómo descargamos la actualización y cómo la instalamos en nuestra cámara bueno pues lo primero que tenemos que hacer pues por supuesto yendo aquí a la página de canon aquí la tenemos canon eos r7 y nos venimos aquí a la pestaña de firmware aquí están los firmes disponibles no actualización para r7 la versión windows o sea la versión más que la versión windows y estas son otras actualizaciones no qué bueno está la penúltima y está la 1.3.0 la última no aquí tenemos la primera actualización no actualización en fin no la fecha de lanzamiento no y esta pues que ha salido el king el 21 21 de febrero del 2023 pues por supuesto por lo que tenemos que descargarla aquí si somos de windows por aquí en windows y si somos de mac pues aquí en a mac no descargamos la actualización una vez que nos descargamos la actualización pues nos quedará a estos dos archivos no este es el archivo de actualización y es y en esta carpeta pues aquí tenemos lo que son archivos pdf que vienen las instrucciones en distintos idiomas en este caso aquí tenemos las instrucciones en el español y aquí pues nos comentan no lo dicen cómo podemos actualizar nuestra cámara recomendación a la hora de actualizar la cámara pues bueno lo primero vamos a actualizar la cámara con la batería pero con la batería original no una clónica ni nada mejor vamos a recomendable hacer esta operación con la batería original de la cámara luego la cámara la podemos enchufar al ordenador o también podemos actualizar la cámara a través de o sea con la tarjeta no con un lector de tarjeta no sacamos la tarjeta de nuestra cámara la metemos en el lector guardamos ahí el archivo y luego la tarjeta la introducimos otra vez en nuestra cámara y buscamos en el menú para actualizar lo que es el firmware de la cámara que esto pues ahora lo veremos como como se hace sacamos la tarjeta de la cámara aquí la tenemos y nos vamos a la historia de tarjeta bueno pues aquí tenemos la carpeta donde hemos descargado estos archivos no el archivo de actualización y la otra carpeta bueno pues ahora lo que vamos a hacer es meter el archivo de actualización en la tarjeta de memoria de nuestra cámara que la tengo aquí en nuestra cámara nos crea hasta dos carpetas y ahora pues este archivo pues lo arrastramos y lo metemos lo que es aquí en la raíz de pues bueno de la tarjeta de la cámara aquí lo tenemos ya sólo basta pues sacar la tarjeta y meterla en nuestra cámara a la hora de actualizar antes de empezar actualizar tenemos que poner la cámara en el modo p para actualizar no bueno pues encendemos la cámara no le damos la tecla menú y nos aparece digamos esta sería la primera el primer menú la ficha roja en la página número 1 y nos vamos a venir aquí a la fecha a la llave amarilla y concretamente al número 6 si venimos aquí abajo pues aquí tenemos el tema de firmware de firmware la versión 1.2.0 que es la que tiene ahora instalada esta cámara que ya la actualizé yo en su día vamos le damos a hacer y la versión actual nos confirma aquí que la versión actual es esta no y si queremos actualizar el firmware no le damos a ok aquí nos preguntan que si queremos instalar el firmware este actualizar al 1.3.0 y la vamos a decir ok por supuesto no apagamos la cámara ni nada todo esto se hace con la batería a tope y como he dicho antes con la batería original de la cámara bueno pues una vez que tenemos ya el firmware instalado pues si lo queremos comprobar pues nos venimos aquí a la ficha la misma ficha amarilla al número 6 y ya vemos ahí que ahí nos pone la versión 1.3.0 la versión actual de firmware es esta bueno pues una vez que tenemos ya el firmware instalado en nuestra cámara pues lo que vamos a hacer es formatar la tarjeta que en este caso la cámara como sabéis lleva dos ranuras de la tarjeta yo la actualizado en la ranura número 1 y actualizo la tarjeta o sea formateo en la tarjeta y ya está bueno pues ya tenemos nuestra eos r7 actualizada al último firmware de de canon nada más hasta otra